Errores de construcción Hola, soy Tosquetón ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Cada vez alguna intro más rara ¿Cómo estáis? Señor, ¿qué se va a caer? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué se va a caer? ¿No ve que eso no tiene esta habilidad ninguna? ¿Es usted tonto? Eso no es un andrame, eso son cuatro palos mal puestos Eso no aguanta ni mi peso ¿De la derecha parece uno de montaña rusa? Pon un carro, pon un carro de esos de... De montaña rusa y ya está Y viva la fiesta Y el de la izquierda No, no tiene ningún sentido Se supone que las cámaras de seguridad son para vigilar ¿Me podrías explicar qué es lo que está vigilando esta cámara? Que no se lleve la tele ¿Me estás diciendo eso? Me estás diciendo Estamos vigilando que nadie se lleve la tele porque ya hemos tenido varios circunstros Pues pon una cámara delante No me la pongas detrás Porque así, si roban la tele sabrás Sabrás verle Sabrás ver la cara de esa persona Si lo ponen detrás de la tele no vas a ver nada Las columnas están para aguantar los edificios y que no se caigan Pero es que este no está aguantando el edificio Aquí no está aguantando nada Aquí ha puesto una columna ahí por la cara Me sobra esta columna ¿Dónde la coloco? Aquí mismo Si no me molesta Puta No, ponla en medio ¿Para qué aguantar el peso? Ahora yo ahí no entro Porque como se caiga el edificio encima de mi cabeza me vuelvo más tonta de lo que Tengo una pregunta, ¿vale? Para que comentes en los comentarios Porque no comentas Pon algo Pon algo Que te lo estoy diciendo siempre Pon comentarios Pon cosas Pon lo que sea Te estoy haciendo muchas preguntas y no me respondes ninguna Respóndeme las preguntas Responde otra ¿Me podrías explicar si este edificio está de pie o tumbado por...? Que no lo entiendo ni yo Esto sí que no lo entiendo ni yo Esta señorita está indirectamente diciéndole al que ha construido esto Que ahí no va una pared Ahí no va una pared Ahí sigue la escalera O sigue un suelo Ahí no va una pared Indirectamente te lo está diciendo Y yo te lo digo desde aquí No pongas más paredes en las escaleras Salimos corriendo en el instituto No nos reconocemos Salimos corriendo Salimos como cabras Yo no Yo salgo la última Y tranquilamente Si hay molestar a nadie Pero es que la gente es muy burla Salen como toros Igual 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 Pero a veces no son fermines No corráis tanto Que vais a llegar igual Es que no sé qué comentar Porque no lleva a ningún lado esto Es que ¿qué quieres que te diga? Si no tiene sentido esto No tiene sentido Ha dejado huequico Ahí Para que pase Este por lo menos Se ha molestado Y ha dicho Voy a poner un escalonante Ahí no pasa nada Pero no pongas en la pared ¿Te está gustando este tipo de vídeos? Pues dale un like Un buen buen like Para animarme Para saber que te ha gustado A ver Este es como el del grifo del otro día Pero Ahí Así Pegado a la pared ¿Sabíais que hay un agujero? Pues en el grifo va Ahí In de agujero In de hueco No fuera Ni a otro lado Va In de hueco En el hueco ¿Entendéis lo que os quiero decir? No hagáis estas cosas Quedáis en ridículo El que construyó esto Se dedicaba muchas horas A jugar a juegos de bridge Al puente Eso va De construir muchos puentes Esta puerta No tiene sentido ¿Vale? Porque está en el aire Está flotando Tú abres la puerta Y te caes No tiene ningún sentido Si quieres que sigas Haciendo este tipo de cosas Suscríbete Dándole a la campanita Para ver este tipo de cosas Está muy bien Que pongan rampas ¿Vale? Para la gente Que manchilla de ruedas O a los carritos de bebé Pero no la pongas Tan inclinada Que se van a caer Eh... Si pones algo en medio No puede pasar el té Y este señorito Ha decidido Poner ahí Trozo de yeso En medio de la guía Señor Si pones eso el tren No va a poder pasar Si antes pones un semáforo O una señal Y pones Prohibido el paso Trozo de cemento Ocupando espacio Pues ya está No pasa nada El tren se gira Para el otro lado Y no pasa nada Pero no olvidas Al tren que siga Porque se va a estampar Un agujero En la puerta En la cual se te ve Desde dentro Es decir Que si hay cola El que está dentro Te está mirando Y estás así Que te dejo por aquí Vídeos También para que te suscribas Y todas esas cosas Que se suelen hacer Al final de los vídeos Para que la gente siga Viendo vídeos Y todo Y yo quiero que te quedes Como quiero que te quedes En este canal Y no te vayas a ninguno Pues te pongo un montón de cosas Para que sigas viendo Adiós Chao Piu